Y seguimos con la misma tendencia, la alerta por la onda de calor, esta situación bastante crítica en las últimas dos semanas que, sobre todo hacia la zona norte y noreste del país, ha sobrepasado los 40 grados Celsius. Seguimos con el ambiente muy caliente y sin precipitaciones aquí en la parte central, al menos durante hoy y mañana, porque por ahí del domingo, afortunadamente se activan los chubascos y tormentas eléctricas. Y esto lo vamos a asociar a una vigilancia tropical que se encuentra en el Pacífico Oriental, esta que ya genera algunas lluvias hacia el sur y sureste de nuestra República Mexicana. Hablemos del tiempo local, y es que hoy, después de una mañana fresca de 14 grados, esperamos un ambiente muy caluroso, hasta 31 grados Celsius, abundante sol, la lluvia sin relevancia y al concluir despejado con 20 grados. El panorama para mañana sábado también nos muestra una situación muy similar, 14 con 30. Ya le comentaba sobre la activación de chubascos y tormentas eléctricas para domingo y lunes, con amaneceres en los 14 grados y máximas de templadas a cálidas entre los 25 y 28 grados. De igual manera, las altas temperaturas persisten en el ambiente caluroso, bochornoso, por eso es importante que se mantengan con constante hidratación, que proteja su piel de los rayos solares. Hay que atender a niños, adultos mayores, proteger a las mascotas, el conservar los alimentos en buen estado y reducir las actividades al aire libre, sobre todo entre 10 de la mañana y 5 de la tarde, que es cuando se reporta la más alta radiación ultravioleta. Mantenernos en lugares frescos y tenemos la oportunidad de ducharnos dos, tres veces al día, utilizar ropa ligera y clara. Esto, por supuesto, nos va a ayudar a mitigar las altas temperaturas. Hoy en Tlaxcala, 30 grados, un ambiente muy caluroso, abundante sol y al concluir 19 grados. La Ciudad de México, 15 con 31, también muy caluroso, mañana, sábado, la misma situación y el domingo se activa la lluvia hasta en un 30%. Les recuerdo que estamos en la fase lunar nueva, cuarto creciente, este próximo lunes 26 de junio a la 1 de la mañana con 49 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso un poquitito más adelante. Los espero. ¡Gracias!